Buenos días Ricardo y Patricia del programa 30.000 veces literatura. Siempre muy agradecida con ustedes por la invitación que me hacen a ser parte de la programación de Delford TV. Voy a invitar hoy a Edmundo Torrejón Jurado, gran médico cirujano, quien nos acompañó a varios escritores del mundo por el país del África, Mozambique, dejando muchas emociones, no solamente por su parte científica como médico cirujano, sino también a través de la literatura. Para él, mi reconocimiento muy especial y es un honor tenerlo en la columna Ventana Abierta. Para todas aquellas personas que quieran participar de mi espacio, por favor dirigirse a mi interno. Muchas gracias. Un saludo cordial desde Bolivia de Edmundo Torrejón Jurado, médico cirujano, miembro de la Academia Boliviana de Cirugía, Colegio Internacional de Cirujanos, Paz Presidente de la Sociedad de Escritores de Bolivia, con una obra traducida en ocho idiomas. Para treinta mil veces literatura y, a través de Luz Helena, su representante en Colombia. Luz Helena, un enorme poeta de dicha patria. COVID-19 y el judío errante. Centurias y misericordias, sus designios cincelados con relojes de sol, de arena, de engranaje, eléctricos, transistorizados, atómicos, habían sembrado en él infinidad de vivencias, las más de tragedias esbozadas con desesperaciones sin límites, tal vez, quizás, la primera la suya. Un ser inmortal, deambulando ininterrumpidamente por el orbe, abofeteado, denigrado, murmurado, estigmatizado, con el nombre de el judío errante, por la irrespetuosidad y la desconfianza de diversas generaciones. Su misma identidad era una bruma perversa. Sería Caín condenado a errar más allá del este del Edén, luego de ajusticiar a su hermano, tramontando y tramontando inagotables horizontes hasta el fin de los tiempos. Sería Catáfilus, el guardián pretoriano de Poncio Pilatos, que luego de espolear al hijo del hombre, recibiera desde su mirada el Yo arribaré, pero tú nunca llegarás. Sería el zapatero Lompidus, burlón irreverente, aquel de la vea de la vía dolorosa, que tras injuriar al maestro, tras alguna de sus caídas, recibiera el trueno íntimo de tú caminarás hasta el fin de los tiempos. La noticia era escueta, pero preocupante. Un virus extremadamente agresivo por las múltiples complicaciones médicas que ocasiona y su realzada mortalidad se ha presentado en Guam, ciudad populosa de China. Las pruebas clínicas han demostrado que no existe medicación alguna para tal noxa y, por supuesto, tampoco vacuna preventiva. Pensó para sí, con la alarma que le dio, le concedió, le otorgó la abundante experiencia. Una vez más, una armada inmisericorde con marines imperceptibles amenaza la tierra. Y se autoespeculó. Puede ser el advenimiento del Armagedón. Debo dirigirme presto hacia Jerusalén. Situarme pronto frente a la puerta dorada tapiada de su muralla. Puede arribar desde allí mi liberación. El destino circunstancial lo situaba en la plaza de Tiananmen, paradójicamente tradicional puerta de la paz celestial de Pekín. La alarma le exhortó a dirigirse raudo hacia el aeropuerto Danxing en Pekín. El único espacio de vuelo encontrado le significaba un itinerario descomunal. De Pekín a Fuimuchino de Roma. De allí al Guarulos de San Pablo. Luego al Viru-Viru de Santa Cruz, Bolivia. De este al Internacional Airport of Miami. De aquí a la reina Alia de Amán. Y finalmente al Ben Gurion de Tel Aviv. En la sala de espera llamó su atención un personaje de francos, fisonomía, gestos y catadura chinos, rodeado de personas afables pero tensas. El protagonista portaba un rostro un tanto desfigurado, con una mirada emplazada hacia lontananza y una palidez que acentuaba más su tesis racial. Mi curiosidad fue a esas correspondida. Me dirijo a Juan. Me obligan el deber, las imperiosas autoridades y mi vocación. Soy virólogo. Los primeros resultados del llamado COVID-19 que me arribaron de identificación, agresividad, farmacoterapia y posibilidades de inmunización son, a no dudarlo, realmente alarmantes. Llevo varias jornadas poseído por el fervor de la duda. ¿Será el fin de la raza humana? El cáncer de nosotros, poseedores de las desconcertantes barajas del tarot de la vida, es el conocimiento de la verdad profunda y sus causas. Hay algo más que le puedo confiar en su cualidad de extranjero. El investigador al que voy a reemplazar está difunto. El profesor líder del Hospital Central de Juan fue detenido y deshonrado luego de difundir los primeros siete casos. Posteriormente libre ya y retornado como investigador, murió heroicamente, corroído por el COVID-19 a los 34 años. Dejó una esposa, viuda y una pequeña hija. Las personas que observó usted junto a mí eran amigos y familiares, todos adultos, pues no quise que me acompañaran niños. La causa, quien sabe, tal vez, esté dirigiéndome hacia mi propio entierro. Los ojos empañados del médico, sin el rocío gotear de lloros, portaron súbitamente al auditor hacia las lágrimas de San Pedro, fruto de la inmensa paleta y el infinito pincel del greco Doménicus, su cómplice y amigo, cuando su habitar en la Florencia de los 1500. El abordaje a la primera etapa de su largo viaje se realizó a la hora exacta. Una amable azafata de casi ausentes ojos rasgados lo ubicó al lado de una graciada mujer portadora de una etérea hermosura de embarazo. Indagando, apoyado en su acento femenino al hablar, preguntó a su vecina, italiana. De inicio, sólo asintió ella con la cerviz mímica, que fue simplemente el preámbulo para el relato de su enternecedor drama. Es incuestionable que mi hijo aún en Sarmiento y yo vamos hacia el cadalso. Ansío a que sea mi patria la sala de partos nicho la que nos brinde paradójicamente nacimiento y óbito. De pronto, aeronave, pilotos, personal de a bordo, pasajeros, lo mismo que nubes y cielos circundantes inundaron de lágrimas infinitas. El dolor del universo se aerotransportaba en esa nave. La palabra consuelo desapareció de todos los diccionarios, de todas las enciclopedias, de todos los códigos existentes y por existir. El vuelo arribó a Fumichino en verdad impulsado por las turbinas durante las últimas millas por el llanto irreprimible de la madre embarazo-parto. Trabajo para la FUT, Ford o The World, alimentos para el mundo. Vengo de Etiopía, donde soy el alto comisionado de la Organización para el África. Soy el decano de la misma. Mi patria es Holanda, donde tenemos los hombres y mujeres de mayor estatura en el ORME. Pedí una reunión urgente, pues no se nos consultó de ninguna manera para el determinar y el surgir de esta inesperada y grave situación. La guerra bacteriológica estaba programada para el año 2050, si fuera necesaria o el caso requería. Aún en la actualidad, el hambre del planeta se puede manejar y manipular. Paradójicamente, el progreso de la medicina no se acompaña con el marchar de los graneros. Históricamente, las epidemias son necesarias para el equilibrio poblacional. Cuatro ejemplos. Plaga de Justiniano de los años 541-542 exterminó 25 millones de personas. La peste negra o bubónica de 1320 mató a 75 millones de seres. La viruela de los años 1520 al 22 asesinó a 5 millones, sobre todo, habitantes de los imperios Inca y Azteca. La gripe española del 1918 al 1920 aniquiló 40 millones de hombres, mujeres y niños. Mi idea es que, si la pandemia ya se desencadenó, la coyuntura se debe aprovechar. Apostemos por estimular para que el coronavirus se difunda rápidamente y, una vez conseguido el logro, presentar recién las correspondientes terapia y vacuna. Otro gran enemigo que tenemos al frente son los modernos, abundantes y en ocasiones poco maniobrables medios de comunicación. Adiós, me llaman a bordo. Acá le dejo mi tarjeta protocolar. El mundo es un pañuelo, recuerde. Al leer la misma academic Gerrit van der Graaf, Food of the World, Alimentos para el Mundo, él, que a lo largo de su eterna vida había participado en incineraciones, en baños con cal viva de moribundos y cadáveres, en fosas comunes donde se apilaba el destino Iscoria y en la construcción de puentes pasaderas entre las mansiones para evitar contagios, pensó que, en centurias de vivencias, jamás había sentido esa sensación de estupor y de repugnancia sumos. A su arribo, a Guarulos, lo esperaba un supremo inconveniente, la cuarentena. Debía esperar catorce días para luego de una eventual constatación sanitaria continuar viaje. En su condición de personaje, le fue concedido un hospedaje especial. Arribado al mismo, se inició un otro suplicio para él. nunca había permanecido tanto tiempo encerrado y sin poder desplazarse. Afortunadamente, al no haber gente civil que desease ponerse en contacto con los enfermos, se implementó un voluntariado para servir de apoyo al personal sanitario en las moradías de indigencia o favelas. Allí, una vez más comprobó que la ruleta de la pobreza juega con unas fichas desalmadas. El hombre de poder continúa y continuará siendo la guillotina del hombre desposeído. Existía, sin embargo, para el cosmos de su experiencia una pequeña pero remarcable diferencia. Con los azotes que había vivido antes, en lugar de cal, las fosas comunes, la incineración, a los infinitos cadáveres se les concedía ahora el don de impecables bolsas de plástico, algunas con la sobreestima de cierres de cremallera y a sus contenidos se los había medicado con el prodigioso paracetamol para disimular dolores y febrículas. Dos fortunas lo amparaban en este aeropuerto. El termómetro frontal no mensura fiebre en usted. Luego, al estar los vuelos comerciales suspendidos, de acuerdo a su pasaporte de personaje distinguido, se beneficiará con un transporte aéreo, el que, luego de recoger previamente otros pasajeros del ViruViru, lo depositará en el International Airport de Miami. El embarque fue expeditivo. A la élite se la debe tratar con máxima consideración y celeridad. Además, todo el interior de la nave había sido acondicionado y adaptado como clase super first ejecutiva con la disposición de asientos a dos metros de distancia uno del otro, como dictaminaba el protocolo médico en actual vigencia. El ambiente era agradable, pese al motivo de viaje apresurado y urgente de todos los pasajeros, dueños y amos de importantes industrias y factorías, los que habían tomado tal decisión al recibir la noticia de que la pandemia del COVID-19 había ocasionado el precipitado y gravísimo cierre temporal de las mismas. Pensó para sí un general que se precie de tal no debe perder el control de sí mismo bajo ninguna circunstancia si no corre el riesgo de perder la batalla. De pronto, como era lógico, el aeroplano se transmigró en un simposio de grandes intereses económicos que se veían amenazados. De manera ordenada y fría, cada uno vertió su opinión. A ese nivel no hay, no puede haber discusión alguna. Al final, cada uno decidiría por lo propio. Mi nombre es Jefferson Cooper Barton. Es un gusto conocer a alguien en este vuelo que esté alejado de la banca, la industria y la empresa. Antes, pediremos algo para acompañar y amenizar la conversación. La bella heromoza no mostró ninguna extrañeza cuando se le ordenó caviar ruso de los y otros, canapés de langostinos de Nueva Caledonia, champaña roederer cristal del 2006 y vino Chateau Climaud de Barzac. Mi amigo, desde hace varios lustros vengo insistiendo en la necesidad ineludible de la implementación de una robótica integral y total en la industria. El uso de robots industriales manipuladores programables y reprogramables no nos ha servido y nos sirven tanto hoy. Necesitamos drones y robots inteligentes. Debemos imponer la inteligencia artificial en la industria y en la distribución de lo producido. El problema de la desocupación obrera y técnica no nos debe interesar ni preocupar. Dejemos que Callum Chase de la economía de la singularidad, cambios del desempleo de la economía en la que un gran número de personas no puede trabajar, siga especulando y teorizando alrededor de la cibernética. Con la robótica capitaneando nuestras industrias, no tendremos huelgas ni paros, jornales ni jubilaciones y lo más importante, enfermedades que requerirán un seguro médico o padecimientos con riesgo de un gran contagio como el del actual COVID-19. Afortunadamente, creo que científicos como Elon Musk y Jack Ma nos llevarán hacia el buen puerto en lo referente a la inteligencia artificial. En la escala económica, dejaremos al hombre para el arte, alguna artesanía o para elaborar estas delicias de gourmet y sivarita que hoy estamos degustando y disfrutando. ¿Tiene usted idea de cuántos millones de euros, yuanes o dólares yo perderé por culpa de este infame coronavirus? Salud, amigo, por el triunfo de mis sueños ideales. El fruto será de la robótica inteligente. Así será el futuro. De pronto sintió que la copa del inigualable vino Chateau Crimoux de Barzac le susurraba bebamos, bebamos, brinda por el egoísmo y limpiedad mayores. Olvídate de los millones de niños del futuro que beberán gotas de pechos escuálidos y desfallecidos. Brinda por la infinidad de hombres del futuro con los brazos amputados por la desocupación y la cesantía. Con la última pizca del manjar vino el anuncio. En diez minutos aterrizaremos en el aeropuerto de Viru Viru donde la temperatura es de 30 grados. Respetuosamente les aclaramos que el personal de a bordo se encargará del traslado delicado y seguro de sus pertenencias de mano. Debido a la pandemia se deben cumplir requisitos estrictos de salubridad. Abierta la puerta de desembarque ingresó pocos pasos un uniformado ataviado de gala quien con su voz atildada y enérgica lo recibió con amabilidad disimulada. Bienvenidos al país del coyuntural y necesario silencio. Patria respetuosa ante todo de manera rígida y estricta de las garantías democráticas. Sobrellevamos con el mayor esmero la pandemia del COVID-19 que soporta en el orbe y que nosotros también padecemos en Bolivia. Les agradeceremos expresar la menor cantidad de palabras pues se ha demostrado que éstas constituyen un importante medio de contagio. Al efecto recibirán un barbijo de uso obligatorio con un pequeño esfuerzo a nivel bucal. Un cuerpo de seguridad los escoltará hasta la sala VIP donde permanecerán entre seis y siete horas hasta el arribo de otros aerotransportes provenientes de países vecinos y que trasladan otras personalidades que también serán embarcadas rumbo al International Airport de Miami. Una aclaración más hemos contratado mimos altamente especialidad para que respetando el silencio estar al servicio incondicional de todos ustedes. Al emerger de la nave los esperaba una doble escuadra de uniformados. Un porte estandarte enarbolaba en alto una bandera en cuyo centro de manera rimbombante figuraba la imagen de un enorme coronavirus bordado en alto relieve con hilos dorados alternando con hebras de colores ostentosos. Súbitamente surgió en la mente del judío rante ante su asombro estremecedor. Se repite transcurridas tantas centurias un prefecto del pretorio que los recibe y el preceptor pretorio corte pretoriana de 500 hombres que los escolta. Reemplaza al águila romana este coronavirus como símbolo del amedrentamiento y la tiranía. los eternos esbirros repetidos reiterados y replicados indefinidamente en el devenir del hombre. Tal vez él se sintió identificado en una fracción de segundo con ellos quien sabe alguna vez sus compañeros de ruta. La estadía de la distinguida comitiva en la sala VIP duró seis horas exactamente. En ese transcurrir de tiempo el dios silencio tomó posesión del recinto. Su ícono fue quebrado por el ingreso del prefecto del pretorio. Respetables huéspedes, el aerotransporte que los trasladará a Estados Unidos de Norte América deberá ser abordado en este instante. Una enmienda más. Tratándose de uno de los últimos vuelos y no el último que recibe ese gran país se dirigirá hacia el aeropuerto John F. Kennedy, el que está en Queens, a escasas 16 millas del centro de Nueva York. Nuestro servicio de inteligencia nos ha informado que la mayoría de ustedes habita allí, cerca de allí o tienen sus intereses industriales, bancarios o comerciales muy cerca. Otra aclaración respetuosa, no se admiten reclamos, sugerencias, opiniones e insinuaciones de ninguna categoría. Ha sido un honor y placer el compartir con tan lindas personalidades. Gracias por su apable visita. Una solicitud. al ingreso a la nave le ruego encarecidamente la devolución de los barbijos reforzados. Al arribo a Nueva York toda posibilidad de continuar viaje le fue denegada. Le aclaraban reiteradamente que todos los aeropuertos del mundo estaban sin servicio. De nada sirvió la presión ejercida por sus compañeros de viaje, pese a que todos tenían gran influencia y que algunos inclusive eran importantes accionistas de grandes compañías aéreas. Una limusina y un escrupuloso conductor brindados por Jefferson Cooper Barton lo condujeron hasta Manhattan. Jamás, nunca imaginó a la quinta avenida transmigrada en un desierto de Gobi. Una vez más, el maldito silencio lo bofeteó en las entrañas. Finalizado el desplazamiento terrestre, la soledad y el mutismo circundante lo recibían para cobijarlo en un monumental hotel. El recepcionista con mirada desconfiada le aclaró de inicio que prácticamente era el único huésped y que fue aceptado por una llamada telefónica vemente e impetuosa de un ejecutivo importante de la Cooper Barton y compañía ordenó que se le facilitar un teléfono celular de última generación con servicio de wifi sin límite e indefinido. Sus eventuales salidas del hotel debido a la carentena por el coronavirus serán de una vez por día y sólo a dos cuadras a la redonda como máximo. Estamos obligados a informar a las autoridades periódicamente de tal situación. Este instante un mozo especial portará lo suyo y conducirá a su persona hasta el apartamento 306 con vista a la quinta avenida. Sea bienvenido. De pronto en su soledad infinita fue atacado cruel, brutal, feroz e misericordemente por el coronavirus COVID-19, pero no corporal ni físicamente, sino psicológicamente. De inicio se dio cuenta de que había una manifiesta competición de morbosidad en la información. Transcurrido un segundo de su ingreso a su aposento, lo recibió una noticia enunciada por todos los medios de comunicación, inclusive en su teléfono celular. Se suicidó la jefa de emergencia del Hospital Presbiteriano de New York, alterada por no dar abasto para atender a tantos pacientes por COVID-19 y ser partícipe de tantos fallecimientos por causa de dicha enfermedad. Continuando la metralla, la Universidad Johns Hopkins informa minuto a minuto la cantidad de enfermos y fallecidos por la pandemia en Nueva York, Norteamérica y el mundo. Los servicios de emergencia local, nacional y a nivel mundial son rebasados por tanto paciente. Se entierran los fallecidos en fosas comunes, muchos sin identificación. Se cierran los cementerios, sólo se abrirán para los fallecidos comunes, los por causa del virus serán cremados. Múltiples fallecidos por el virus en una ciudad de Sudamérica permanecen varios días en vía pública sin ser levantados. Se impone una especie de ranking diario entre continentes, países y ciudades en el registro de enfermos y de muertos. La tecnología colabora en la computadora. Un mapamundi con distintos colores de cada país muestra las incidencias de casos y fallecidos jornada a jornada. Es más, con un clic que señala un país inmediatamente se conoce el número de enfermos y fallecidos. El teléfono celular tampoco queda indemne. Las redes sociales se encargaban de ello. De pronto desesperaba y estaba la noticia. Se bañaba y se presentaba tal. Se feitaba, comía, leía, escuchaba música, caminaba, hacía compras, ejercicios, auscultaba la radio, veía la televisión. En todo momento y circunstancia el COVID-19 estaba agresivamente presente. Habían transcurrido dos días y ante la preocupación suma del personal del hotel el huésped no retornaba. Arribada la autoridad policial se le informó de tal situación y que simplemente el alojado dejó en su casillero de llaves un sobre engomado y asegurado. abierto este con la presencia de autoridad de inmigración y judicial se constató la presencia y se instrajo un simple papel con membrete del hotel en el que se leía. Voy a la Viena de 1202 en busca de mi gran amigo el profesor Saibon Freud para hacer una consulta médica. Tarija cuarentena por el coronavirus de 2020. 202